Preocupado por esta imagen, ¿no? Y sí, acá la gente necesita mucho del gas y... Bueno, los muchachos están reclamando lo de ellos que parece que es lógico. ¿Y cuántas viene a buscar? ¿Una o dos? Una, una, una. ¿Cuándo ya le dijeron el precio? No, no me han dicho. Estaba a 70, no sé si habrán aumentado. Ayer por lo menos 70 costaban. Sí, yo vi en una estación de servicio que estaba en 85 la gasa. ¿Y ya se quedó sin gas? Sí, sí, sí. Ya no tengo... Ayer no tenía nada. O sea que esta es la salvadora. Esta es la manzadora, para poder comer. ¿Desde cuándo sin gas o todavía tiene algo en su casa? No, nada de gas. En todo Córdoba no hay gas. ¿Vive por acá, por la zona? En Córdoba, en Barrio Pueyrredo. ¿De allá se corre hasta acá? Sí, sí. ¿Y trajo una, dos? Una, una. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, como para salir del apuro. Exactamente. ¿Hay que esperar nada más? Hay que esperar.